¡Muchas felicidades, Anton! ¡Que disfrutes tu día y que comience la fiesta! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los Ruiseñor Y ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Levántate de mañana, mira que ya amaneció